aquí estamos en la continuación de pasando revista en este lunes 18 de marzo 2024 pasando revista luna tv canal 53 aquí estamos aquí estamos vamos con noticias noticias regionales ahí están las noticias regionales que ha seleccionado la producción de pasando revista para este lunes 18 de marzo tres personas fallecidas y cinco heridas en accidente de tránsito en pimentel policía mata integrante de banda que asaltó torre en la esperilla eso es en el distrito nacional noticias regionales para este lunes 18 de marzo 2024 seis personas heridas por choque entre varios vehículos en la autopista del coral allá en la romana autoridades dominicanas detienen a 40 haitianos en operativo migratorio en dajabón campesinos en sevicos denuncias amenazas si realizan actividades en terrenos del estado y por último de las noticias regionales la policía nacional identifica presuntos homicidas de un hombre en barahona oh hay más abinader inaugura muelles pesqueros de río san juan y cabrera en maria trinidad sánchez un hombre es apresado por posesión de drogas en su vivienda en jimaní ahí dice un hombre es pesquero en río san juan y cabrera maria trinidad sánchez si porque en agua es la provincia maria trinidad sánchez y río san juan y cabrera son dos municipios que pertenecen a maria trinidad sánchez ambos municipios son costeros quiere decir que tienen mar igual que en agua igual que sánchez pero sánchez ya es amana todo ese litoral tiene playa en agua entonces usted coge ahí para cabrera y sigue río san juan y sigue cabarete sigue sosúa sigue puerto plata es así todo eso es en la costa tengo años que no transito de en agua a cabrera de cabrera río san juan una una belleza usted va casi paralelo además va usted va el faro francés allá sería el 80 81 no recuerdo una travesía para allá subí yo al faro francés me encaramé yo allá arriba y la persona que andaba conmigo está entre cabrera y en agua está el faro francés un faro no está en uso ya pero jurídicamente es muy visitado son las 7 9 minutos 7 con 9 minutos vamos vamos muy rápido vamos rápido 7 10 miren déjeme decirle este antes de irnos con los titulares más destacados noto en varios amigos que están en la comunicación y gente del pueblo que quieren coger eso de teleférico como una chercha también como ese teleférico ha sido inaugurado en un momento de plena campaña electoral hay un sector de la población que no simpatiza con el actual gobierno que ha minimizado eso y ha el teleférico es una política que haría de Luis Abinader miren amigo ese elevado que lo hizo Lionel que está en la estrella sadalá así mismo cuando Lionel en el primer mandato 94 96 2000 que fue el que hizo ese elevado ese elevado lo maldijeron lo criticaron hay un anécdota que da cuenta que un día en una conversación entre el difunto Anei Muñoz de Mera Muñoz y Fondera Anei Muñoz don Anei Muñoz y Leonel Leonel le preguntó por el elevado y Anei Muñoz lo hizo triza frente a Leonel ahí pues todavía hay teoría de que ese elevado no debió ser por arriba sino que debió la 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 Juan Pablo Duarte debió ser lo cierto es que si ese elevado no estuviera que fuera de Santiago y de esas intersecciones de las Estrellas Adalá con 27 de febrero y Estrellas Adalá con Juan Pablo Duarte que fuera que fuera una esquina de Tenar cualquiera entonces no 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 veamos la la situación no no esa es una obra ese teleférico que va a sobrevivir a todos nosotros a los que nacan hoy a los que nacan dentro de 30 50 años a los que nacan en el 2050 esa obra le va a sobrevivir es una obra para toda la vida reparada ampliada que que eh la línea uno ahora es la dos porque va de ahí para todo de yaque lo que usted quiere es una obra de desarrollo incalculable eso no tiene precio eso eso no tiene precio aquí oí yo aquí una comentarita que hay aquí una amiga mía que qué hace la gente con el monoría que con eso no se come oiga 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 pero por Dios es una obra de desarrollo ese teleférico inaugurado ayer da un salto 25 años de desarrollo esa obra debió hacer para que en ese tiempo el tránsito no era tan necesario la población todo lo que usted quiera pero esa obra debió hacer la Balaguer cuando Balaguer hizo la carrera debió hacer el teleférico fuéramos otra cosa en desarrollo no no lo veamos así si usted quiere no opine de eso pero no se ponga de disparatoso a decir bueno y entonces usted me va a decir a mí que las dos líneas de teleférico que hizo Danilo en la capital no es importante eso ah el metro que hizo Leonel sí eso de desarrollo sí el metro que hizo Leonel los teleféricos que hizo Danilo y este teleférico y este monorrie que está haciendo Luis Abinader es importante para el desarrollo tanto del distrito nacional el gran santo domingo como de Santiago lo ideal es que en San Francisco de Macorís se haga un teleférico que en Moca se haga un teleférico que en La Vega se haga un teleférico y que ese teleférico suba de La Vega a Jarabacoa eso sería lo ideal eso es lo bueno yo lo que quiero es que Luis Abinader porque yo le voy a decir algo usted peledeíta que está criticando esa obra y si Abel tiene ganas la presidencia lo va a quitar ese teleférico no si Abel gana lo va a ampliar si Abel gana lo va a llevar a todo el yaque por ahí y lo va a llevar para la Yapudumí por el otro lado pasando por Arroyo Hondo y a lo mejor de aquí de la estación central lo meta a Gurabo pasando por el ejido Secara eso es lo que se necesita cuando ese monoriel esté listo Santiago será definitivamente una ciudad lo que pasa es que estamos en el momento electoral la checha electoral eso no es eso es una politiquería y si fuera el presidente Leónel Fernández y va a la reelección no lo inaugura ante las elecciones porque si algún rédito político da ese teleférico es que tiene derecho y está en la primera línea de Luis Abinader como el maestro en su momento le dio rédito político a a a a a a Leonel y ese saneamiento en la capital Santo Domingo Sabio tú que eres capitaleño y eso no es bueno ¿quién lo inició eso? Danilo Medina eso es bueno eso no es malo y el saneamiento del arroyo de Gurabo y ahí viene de una vez a la mente Wellington Arnob es malo ahora yo le voy a decir a usted una cosa usted cree que para esas tres obras y la inversión que ha hecho el gobierno de Luis Abinader en el monoriel en el teleférico y en el saneamiento del arroyo de Gurabo etapa 1 y 2 que ya están listas es para que fueran a votar en las elecciones municipales ese ching de gente que votó en Santiago no necesariamente las obras dan poder electoral benefician pero eso no es absoluto porque con esas inversiones que ha hecho Luis Abinader en el teleférico véalo ahí funcionando ya en el monoriel y en el saneamiento de Gurabo aquí debió ya votar el 70% del electorado de Santiago o no y cuánto fue a votar una miseria por lo que fue a votar un cuánto un 30% imagínese y entonces y entonces porque aquí está bien sacó un 50 y pico de cuánto de un 30% no es como Putin en las elecciones de Rusia este fin de semana oiga esto Putin sacó un 88% de qué porcentaje de un 70 y pico que fue a votar 70 y pico fue a votar no es lo mismo sacar un 57% un 53% de un 30% que sacar un 42% de un 55% entonces esa sobra vamos a ver ahora en las elecciones presidenciales qué pasa pero en las municipales a mí no me convence que esas obras tuvieron un efecto electoral con tan poca gente que fue que fue a votar pero ese otro tema y lo trataremos esta noche en ruta electoral los temas electorales están reservados de 10 a 12 en ruta electoral por aquí por Luna TV informar informar que hoy hasta el primero de mayo primero no hasta el uno de mayo no es primero segundo no no es uno dos tres hasta el uno de mayo es gratis porque de de ensayo para que la gente aprenda y es horario especial creo que de 10 de la mañana que se yo cuando a partir del uno de mayo entonces el horario es seis de la mañana a diez y media de la noche lunes a viernes y sábado ocho de la mañana a nueve de la noche y domingo y día feriado igual que los sábados ocho a nueve día laborable seis a diez y media de la noche ahora es un horario especial restringido gratis ya te sabes ahí habrá turba de gente montándose porque todo el mundo quiere ir a ver esa experiencia yo quiero irme a montar no porque lo necesito yo tengo mi vehículo no pues yo quiero ver cómo es eso y por dónde pasa y qué hay abajo usted verá el que se suba ahí que no es un habitante de los barrios populares se va usted va a ver miseria usted va a ver dónde que vive la mayoría de nuestros conciudadanos en favela miserable usted va a ver ahí abajo y viven hablando de desarrollo de igualdad la suerte que ahora no se le ocurrió a un funcionario de ella donde pasa el teleférico y ella pone sin nuevo no se le ocurrió a nadie usted verá abajo para que usted vea dónde que vive la mayoría de nuestros dominicanos de nuestros conciudadanos y viven hablando de que de desarrollo miseria usted va a ver vámonos con los titulares más destacados los titulares más destacados para este lunes 18 de marzo 2024 siendo las 7 21 minutos 7 con 21 minutos vámonos ahí están los titulares más destacados que ha seleccionado que ha seleccionado para el día de hoy la producción de pasando revista pasando revista producción de bemar televisión pasando revista lunes a viernes pasando revista 638 de la mañana pasando revista más que titulares galo rcc media delincuencia es la mayor preocupación drenaje del distrito nacional se resuelve con 4 mil millones de pesos titulares más destacados aquí en pasando revista luna tv canal 53 falsos médicos hacen cirugías estéticas el mercado funerario crece sin regulación salcedo sigue en dolor y tristeza ayer fueron enterrados los últimos dos quemados fallecidos santiago ya mueve su teleférico coprovi pide al banco central mantener medidas financieras de apoyo a la construcción es el principal titular del periódico hoy para este día santiago estrena su teleférico 7 23 minutos titulares destacados para esta edición de pasando revista los dólares sucios de venezuela llegan a república dominicana solo dos procesados de 50 delitos electorales iglesia tiene varias plazas vacantes tragedias muestran necesidad de un banco de piel en el país el presidente Abinader inaugura primer tramo del teleférico bandas saquean el puerto de la capital antiana y por último de los titulares más destacados aquí en pasando revista haciendo las 7 24 minutos los tres principales candidatos apoyan el debate propuesto por la asociación nacional de jóvenes empresarios ángel ahora debate 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 ahora la opinión pública y el la campaña va a estar el debate del 24 quien lo gana y quien lo pierde como le va a sultaneo a perecer ese es el tema yo digo que eso no es ya importante yo digo que ese debate no va a variar la correlación de fuerza significativamente y el debate mientras tanto debió ir el presidente Luis Abinader al debate si o no esa va a me llora en en ruta electoral el jueves va a esa si o no te opina ahí hay varias vertientes usted lo coge que no y hay argumento usted lo coge que si y hay argumento pero esa es la decisión yo digo yo sostengo que los ojos van a estar puestos en el desempeño de Abel Martínez nadie duda de que Luis Abinader va a tener un desempeño Luis tiene todos esos números metidos en el casco de turismo de que este de aquello de lo otro de esto Leonel un maestro del debate Leonel es un maestro maneja el escenario maneja la exposición de Leonel no se puede esperar otra cosa que quede bien de Luis un gallito que quede bien el problema es Abel esa es la tensión y yo creo que si Abel Martínez ha decidido ir al debate él sabe a lo que va y se va a preparar para ese debate Miguel Varga Maldonado es mello ese gana como quiera Miguel tiene un partido en el piso el hecho de ir a debatir con Luis con Leonel y Abel ya está ganando es Miguel Miguel va a ser el comodín ahí el comodín y Abel hizo un planteamiento ahí que no es un planteamiento disparatoso dice Abel que deben dejar ir a todos los candidatos sin discriminación dice Abel porque Ángel planteó que los candidatos de los partidos que sacan un 5 entonces esos partidos son PRM PLD Fuerza del Pueblo y PRD no Abel le está planteando que dejen ir a todos y es correcto desde el punto de vista de Abel porque más participación es en contra de Luis si Carlos Peña que es el candidato presidencial de generación de servidores ¿a quién le va a entrar? a Luis si Roque Payá va ahí al debate el cobrador ese le puede entrar a todos pero le va a entrar mayormente a Luis porque al final todos se van a liar contra Luis Leonel Abel y Miguel contra Luis ahí no son aliados RD rescate RD entonces se van a ir a atacar ahí no porque aquí hay que tratar de quitarle simpatía y voto no es a Leonel ni a Abel ni a Miguel es a Luis Abinader ¿qué van a hacer? todos los chuchos contra Luis todo el análisis contra Luis y una de las cosas negativas de Luis haber ido es que Luis va a tener que enfrentarlo a todos o junto o individual pero Luis va a un debate de él contra tres Leonel va a un debate contra Luis Abel va a un debate contra Luis Miguel va a un debate contra Luis por tanto los tres harán causa común contra Luis Abinader pero ese es el tema señores Salcedo ayer hablaba un médico conmigo me dijo Marco hay que estar preparado la mayoría de los quemados del caso de Salcedo van a morir tienen más del 80% de quemadura y me dijo si sobreviven es un milagro de la ciencia me dijo eso me dijo que los niños que están en el Arturo Grullón es un estado extremo de gravedad que están están vivos asistidos ahí vi un titular de que Francia no sé que otro país fue Colombia también sí Colombia donaron piel para colocarle piel ¿qué quiere decir eso sin que usted y yo seamos médicos si una persona se quemó y hay que traer para injertarle piel porque óigalo bien atiéndame ellos usted ve eso que a mí me faltan dos miembros de esas eso fue que me quemé con un corrientazo me quemó toda la mano y usted ve eso ahí eso ahí esa parte de mi mano esa parte ahí hubo que colocarme a mi piel ahora como yo solamente tenía quemado eso aquí y necesitaba piel a mí me la sacaron de aquí de la misma mía ¿eh? atienda lo que le estoy explicando y uno es un teórico por ser teórico no mire eso eso fue que me quemó la mano y se fue en dos dedos eso que usted ve ahí eso se quemó tanto que hubo que injertarle piel a eso ahora como yo solamente estaba quemado ahí a mí me cogieron piel de la misma mía y me la pusieron aquí mi hijo Marco Amaury Martínez Pérez que es cirujano ortopeda especialista en hombro codo y mano ese fue el mío mi propio hijo el mayor entonces cuando dicen que tienen que traer piel de Colombia donada y de Francia para eso quemado ¿qué quiere decir eso? que no tienen piel de donde se le pueda a ellos quitar piel para injertárselo es tanta la piel que necesitan que hay que traerla donada de otro país pero aquí hay que ponerle piel como a mí ahí es que no quedó nada en esa área entonces usted puede calcular el nivel de quemado de esos pacientes preparémonos que van a haber más muertos pero que lo cojan de ejemplo por Dios esos carnavales siempre hay tragedia claro aquí un muerto ¿por qué han suspendido aquí el carnaval tres veces Santiago? por muertos ¿y por qué desfiles nacionales tiene tres años suspendidos? por muertos entonces es una cosa grave y otro asunto un amigo mío ahí te lo veo no diga que eso es un asesinato que hay que meterle treinta años al señor que provocó eso fue un accidente eso fue un accidente entonces fue y dijo ¿dónde están? a lo mejor ni sabía que ahí estaban los fuegos artificiales eso fue un accidente eso fue involuntario se pueden morir todos van cinco ya cuatro 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 muertos eso es homicidio involuntario máximo cinco años si lo llegan a condenar un pre infarto le dijo eso es tan claro que fue involuntario que el juez la jueza de la medida de cohesión ¿qué hizo? preso domiciliario en su casa lo mandó para su casa preso domiciliario pues si hombre quien va a querer esa tragedia quien va a provocar eso se le murió un nieto incluso eso fue un accidente tiró una colilla que se yo habrá la explicación del lugar en definitiva eso es una tragedia vamos a la pausa pasando revista un accidente que se yo me va a querer que se yo me va a querer eso es más